Si hay un apellido que es una marca registrada, asociada al turismo y al transporte en Entre Ríos, ese nombre, ese apellido es Baza, desde Bartolo Baza a la fecha, ahora dedicados también al turismo internacional. Por eso nos parece interesante hablar con Oscar Baza, tiene una gran trayectoria y experiencia en el tema, para que nos cuente cómo están viviendo este momento de inactividad desde hace 100 días. ¿Cómo está Oscar? Buenas tardes. Un gusto, Cristian, ¿cómo estás? Bien. Sí, bueno, en este momento, no para hablar específicamente de una programación de un viaje, sino, bueno, de contarte de que podamos hacerle conocer a la audiencia la situación que se está pasando las agencias de viajes y el transporte turístico, ¿no? Y las agencias de viajes están paralizadas, no pueden hacer nada, ni siquiera programar. Todas las agencias de viajes, en su casi te diría totalidad, están todas cerradas desde el 16 y 18 de marzo. En el caso particular nuestro, cerramos dos días antes de que el Gobierno Nacional decretara la cuarentena. Una cuarentena que originalmente, si bien de hecho es convencible, pero se traería para abril, luego para mayo, junio, ahora julio. Entonces, una situación totalmente incierta. Estamos prácticamente todos cerrados a partir de esa fecha. Recordemos que, aparte de la cuarentena, nosotros venimos golpeados ya del turismo desde el mismo momento en que se puso el impuesto país del 30%, por lo cual, si veníamos golpeados con la economía del Gobierno anterior, con este 30% de impuesto país al turismo del exterior, nos complicó más. O sea que veníamos en un cuesta abajo bastante importante. Y hoy, con esta situación, te imaginarás que tanto el turismo nacional como internacional está todo parado, sin una perspectiva hacia hasta cuándo, ¿no? Claro. Entonces, es una situación de donde, si bien hoy por hoy podemos tener el ATP, que muchos no lo habían recibido, que muchos aún por algún problema u otro no lo han podido calificar, porque vos sabés que hacen una comparación de las facturaciones del año anterior. Entonces, que tampoco alcanza ese ATP, inclusive se ha habido reducido, ahora no sabemos por qué, cuál es el cálculo, pero estamos complicados, porque aparte hay que seguir pagando impuestos. Si bien en el caso del 931 el impuesto se ha reducido, la parte no remunerativa, pero no obstante ello, seguimos teniendo la carga de los salarios, que indudablemente es una parte importante. Así que estamos en una situación donde es complicadísima. En el caso de las empresas que muchas de las agencias de viajes son unipersonales, no han podido recibir este ATP. Vuelvo a repetir, este auxilio no alcanza absolutamente nada. En el caso del transporte turístico, que hay una diferencia entre el transporte turístico y el transporte de línea regular, son dos cosas totalmente diferentes. A nosotros no estamos dentro del convenio 958-92, que es el convenio del transporte, pero el transporte de líneas regulares tiene unos ciertos beneficios que le dan como subsidios, en el caso particular del transporte turístico, que hace exclusivamente turismo, no puede hacer otra cosa, no puede hacer línea regular, solamente dedicado al transporte turístico, está en una situación terrible. Terrible, 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 porque tiene que mantener sus unidades. Hemos logrado poder reducir parte del seguro, no pagar la tasa nacional de fiscalización, pero eso no alcanza con la magnitud del problema que significa. Entonces, realmente, las pymes, hay más de 650.000 empleos en el país, más todo lo que genera el turismo, porque uno hace una discusión al norte, ustedes saben los que han viajado, tenemos la gente que produce sus propios productos, los regionales que te venden, los guías, los coordinadores, y todo una cadena impresionante, ¿no es cierto?, un eslabón donde vos vas a la agencia de viajes, contrata tu viaje, eso se contrata en la terrería, luego se contrata el transporte, los guías, en fin, ahí no sé si se han dado cuenta a nivel nacional de la problemática del turismo. Uno dimensiona un poco el movimiento a partir de esto, de cuando va conociendo los distintos actores que forman parte de la cadena. Ahora, en otros rubros, cualquiera sea el que uno consulte de la economía, está el sufrimiento real, constante, actual, pero está la perspectiva a largo plazo de que en un futuro no muy lejano se pueda resolver. De acuerdo a la experiencia de otros lugares del mundo, de cómo se está reconstruyendo el turismo en otros sitios, ¿cuándo piensan ustedes que se puede llegar a reactivar el mercado? Mira, nosotros entendemos de que se hablaba, ¿no es cierto?, que se iban a ver en las fronteras los vuelos internacionales para el mes de septiembre. Hay compañías aéreas como Copa, hay Europa, que habían previsto y ya levantado los vuelos. Pero más allá que supongamos que se levanten los vuelos a partir del mes de septiembre, tengamos en cuenta que, por ejemplo, varios países de Europa ya han prohibido el ingreso de latinoamericanos a territorio europeo. Entonces, insisto, no es problema del gobierno esto, que no tengamos todavía la pandemia resuelta y no sabemos cuándo va a terminar esto y yo creo que ni el mismo gobierno puede saber esto. Pero lo que sí vemos en otros lugares, hay otro tipo de ayuda para las pymes, para las agencias de viaje, para el transporte. Hay lugares, nosotros tenemos sobre los agentes de viaje hoy la problemática, ¿no es cierto?, que es las devoluciones, las cancelaciones, las reprogramaciones. Hay países donde directamente se definió que va a haber reprogramaciones. Nosotros somos una cadena, como dije anteriormente, e indudablemente el importe que hemos recibido por tu viaje ha sido depositado al operador o a la compañía aérea. Y en este caso, el operador ha girado a su vez hacia el exterior el dinero. Entonces, ese dinero no vuelve, no hay devoluciones. Entonces, nosotros tenemos una ley que es la que estamos pretendiendo que se cambie, que se proteja del operador, porque es imposible poder hacer esas devoluciones. Entonces, hoy lo que se está haciendo es reprogramar. Pero, así como en el caso de otros países, han hecho que sí o sí están obligados a reprogramar, con las mismas condiciones, o sea, sin penalidades, sin nada. Pero también ha habido créditos, porque nosotros tenemos aquí, hoy la pandemia, lo que estamos sufriendo, los gastos que tenemos actuales, ¿no es cierto?, de salarios, de impuestos, que en algunos casos sí se han reprogramado, pero en definitiva nos estamos endeudando. Y el problema es cuando querramos comenzar. ¿Cómo comenzamos? ¿Con qué capital comenzamos? Si estamos recontraendeudados. Por eso se está pidiendo subsidios o créditos hasta tasa cero, con créditos que tengan una posibilidad de pagar a partir del año que viene, marzo-abril, cuando comencemos a recuperarnos. Estamos solicitando excepción de impuestos. Que tengamos la posibilidad de poder generar, como para poder volver a la normalidad. Que esto no se va a dar en tres ni cuatro meses. Supongamos que se levante esto en septiembre, en octubre. Con mucho, siendo muy, muy positivo. Sí, ¿cuánto tiempo va a tardar la gente en volver también a hacer los viajes, a ir a compartir un complejo termal, por ejemplo? Y vos señalabas recién, Oscar, el tema de los impuestos nacionales, que el 931, por ahí, se puede no pagar o se exceptúan de pagar. Pero impuestos provinciales y municipales, ¿no ha habido excepciones? ¿Se han tenido que seguir pagando todos? Hubo una parte de la emergencia que salió aquí a nivel provincial. Nosotros estamos esperando a nivel nacional, que hacía una parte de la parte de ingresos brutos. A nivel municipal, hasta ahora que tenga conocimiento, no tenemos absolutamente nada. Con lo cual, indudablemente, insisto, no pretendemos, o sea, nosotros, lo que queremos es saber si se pueden exceptuar de esos impuestos. Porque, insisto, no estamos endeudando ya el solo tema salarial, el 931. Entonces, esta es la idea que se den cuenta, ¿no es cierto?, de la problemática que estamos. Sin duda, el gobierno, hoy por hoy, de hecho, que tiene también otros problemas. Pero el turismo es el primero que paró y es el último que va a arrancar. Sí, sí. Esta es la realidad que tenemos. Sí, preocupatísimo. Todos muy preocupados. Oscar, te agradecemos mucho esta gentileza. Ojalá que la próxima vez que hablemos sea de algún destino, de algún viaje, alguna propuesta, y que esto sea un mal recuerdo y que se haya resuelto para bien de todos los integrantes de la cadena productiva del turismo, que son muchísimas personas, como señalabas. Muchas gracias y un saludo a la familia. Y a los trabajadores de vosotros. No, gracias. Bueno, gracias a vos. Y Dios quiera, esto pase pronto, Cristian. Y, a ver, te tomo un minuto de más. No quiero ser negativo totalmente. La gente, inclusive, ya está habiendo nuevas propuestas ya para enero, febrero. La gente tiene ganas de viajar y eso es lo importante. Y hoy el viajar va a ser la mayor descarga que podamos tener, que es poder disfrutar de algo que antes lo veía como una cosa normal y hoy la necesitamos de una forma increíble. Gracias a vos por este espacio y esperemos que, si Dios quiere, pase pronto. Muchas gracias. Gracias, Oscar. Hasta luego.